¿Qué es la tenencia de la mira de Lázaro Cárdenas? En la madrugada de este día martes se recibió una llamada en el sistema de emergencias 911 donde reportaban que en la salida a la mira se encontraba abandonada una camioneta y dentro de esta varios cuerpos ensangrentados Llegó hasta el lugar la policía Michoacán quienes al arribar encontraron la camioneta con las puertas abiertas una marca GMC tipo Arcadia placas UDC 84403 y en el interior cuatro cuerpos sin vida Con base a esto pues lo mismo de siempre La fiscalía acordonó la zona, arribó después el sistema especializado en la escena del crimen la unidad especializada en esto, dieron fe del levantamiento de los cuerpos de los cuatro hombres los cuales presentaban lesiones por arma de fuego Asimismo se informó que junto a los cuerpos estaba la cartulina en la que los asesinos acusaban a los ahora oxisos de ser responsables del asesinato de cuatro jóvenes que ocurrió la semana anterior y se siguen acumulando cuerpos y cuerpos y cuerpos en Michoacán son masacres, en realidad en Michoacán no se han dejado de contar masacres todos los días muchas de ellas ni siquiera salen en los medios de comunicación vaya, ni en los locales pero todos los días ocurre, ya ven ustedes lo que está pasando en estos momentos en la tenencia de Antunes, allá en Paracho y ya ven también lo que está ocurriendo prácticamente todos los días en la zona conurbada Morelia, muertos a cada rato todos los días la verdad es que Michoacán sigue siendo igual de peligroso que como era en 2011, 2013 cuando el levantamiento 2014 y no ha dejado de serlo hasta el día de hoy pese a todo lo que diga el delincuente que trabaja como jefe de plaza del cártel del gobierno Silvano Aureoles los enfrentamientos entre policías y delincuentes en Apatzingán son cosa de todos los días en fin, todo lo que ustedes han escuchado que ocurre en el estado de Michoacán es una verdadera tragedia lo que está pasando allá Música